Un día llegué a la casa, mi mamá estaba llorando, dije, madre, ¿por qué lloras? Dijo, hijo, me robaron la consola, dije, qué poca madre. ¿Cómo te sientes? Dijo, desconsolada. Ahora la música se escucha con aparatos bien pequeñitos, con audífonos. ¿En serio van los chavos? ¿Te sientes bien? Sí, estoy escuchando música. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Cuántas canciones le caben? 17 mil, dije, puta madre. Te vas a morir de viejo y no las vas a escuchar todas, cabrón. Imagínate que en mis tiempos que se nos escuchara, voy a salir a escuchar música, ni modo que agarras la consola, te la chingas al salón. En primer lugar no podías bailar porque como se leía pura aguja se rayan los discos. Y no podías llegar lejos porque estabas conectado a la pared, no había ni alámbricas. Aunque le pusieras extensión a lo mucho a la puerta y vas para atrás, cabrón. ¿En serio? De veras, yo he vivido una tecnología, el cambio de la tecnología, de lo análogo a lo digital. Son cambios muy drásticos. Ahorita, por ejemplo, cosas que en mis tiempos eran impensables. Ahorita, por ejemplo, vi un güey bien drogo y gritaba, yo propongo que marihuanicen la legaliguana. Y le dije, oye güey, traigo los ojos rojos. Y el otro dijo, pues tráetelos, cabrón. Yo llegué y dije, no, andan mal, güey, esa madre, mi teo. Fúmate un churro, cabrón. Fúmate un churro, cabrón. Ahí voy de pedazo, cabrón. Mira, empecé a fumarme el churro. No, no, no. Me andaba ahogando con el azúcar, cabrón. No, no, cabrón, no se los recomiendo. Y, de veras. Me andaba ahogando con el... Y como era relleno, hasta la cajeta se me salió, cabrón. No, no, no. Han sido muchos comienzos. Porque a veces uno dice, cuando yo comencé, pero siempre estás comenzando, siempre estás empezando todo. Cuando se dice ser comediante y empecé a probarme en cafetitos, en lugares pequeños. Y empezaba yo a hacer reír a la gente. Y dije, ah, cabrón, sí se puede. De hecho, yo mi show lo daba sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Se los juro, era mucho el miedo que yo me había sentado. Con una guitarra. ¿Sabes tocar guitarra? No. ¿Y eso para qué? Es como para taparme en el escenario, cabrón. Había gente que esperaba, a ver, ¿qué horas canta este güey? Cuando me dicen, ¿sabes qué? Vete a probar a Televisa. Yo de León, Guanajuato. Pues ahí voy, para tocar la puerta. ¿Qué pasó? Dije, vengo recomendado de León. Dijo, la tenemos de gato, cabrón. Y si la quieres, no hay pa' más, cabrón. Pues va, güey. Y empiezas desde abajo, ¿no? A cargar cables, a emprender cómo van haciendo las cosas, cómo se conecta una cámara, cómo se hace un traveling, un tilt-down y todo, todo. Y empiezas a aprender. Pero lo chido es que empiezas a convivir con los artistas de adeveras, ¿no? Que los empiezas, los que venías tú en la tele, los empiezas a ver en persona. Dices, no mames, cabrón. Chido, ¿no? Llegas a comer en el comedor, bueno, valga la redundancia, en el comedor, con todos. Artistas, ejecutivos, gafete blanco, cabrón. El gafete amarillo, los artistas, la perrada era rojo. Y me tocó sentarme con un técnico que trajeron de Francia. Salvo el que se sentó el güey, volteó y me dijo, bon apetit. Y le dije, Teo González. Y al día siguiente se volvió a sentar conmigo y me dijo, bon apetit. Y yo, Teo González. Y al día siguiente llego, bon apetit. Y yo, Teo González, cabrón. Todos los días así, como dos semanas. Fui con un cuate de recursos sumado y le dije, oye, no me pueden cambiar de mesa. ¿Es que no te gustó la mesa que te tocó? Dije, no, la mesa no hay pedo, pero el güey que me tocó de compañero. Todos los días me dice su nombre, cabrón. Ya sé que se llama bon apetit. Y ya sabe que yo, no, no, espérame, güey. Bon apetit no es el nombre del señor. Quiere decir que tenga usted bon apetito, que disfrute usted de la comida. Ya que, güey. Y yo, me senté, esperé que llegara. Apenas iba a sentar y que le digo yo, bon apetit. Y él me dijo, Teo González. Que no, está chido. Meek, meek.